Esta es la Quirpa, Joropo, venezolano, tercer himno nacional Hay nacional donde se inspira cantando aquel que sabe cantar Con melodía y buena letra y una voz sentimental Pa' demostrar a su tierra su valor profesional Yo le canto a Venezuela, yo le canto a Venezuela por ser mi tierra natal Guarico lindo y querido, en ti aprendí a caminar Carapuré con sus llanuras, marina con su palmarco, jedes y portuguesa Nunca los podré olvidar Preciosos valles de Aracua, con su hermosa capital Carabobo el de la historia, el de la historia puante, zona industrial María León, Cengaracuy, Falcón y su medanal Lara con barquisimeto, la ciudad crepuscular Los andes con sus montañas, bello encanto occidental El Zulia y su lindo lago, su lindo lago, la tierra de la amistad Miranda en sueño y romance y el distrito federal Cuna de Simón Bolívar, el dios de la libertad Cuna de Simón Bolívar, el de la historia puante, la ciudad crepuscular En esta quirpa yo pido que todos presten un poquito de atención Sí, de atención para que oigan y aprecien un llanero en su expresión Orgulloso de su música, inquieto y gran defensor De los valores más puros que existen en la nación No olvidemos aquel dicho Que no hay fuerza sin unión Y recordemos que somos Pueblo querido, braza del mismo pogón Bonguero del mismo rumbo De hoyito de corazón Y capaces de luchar contra cualquier opresión Y con esta me despido Concluye aquí mi canción No olvides el compromiso Pueblo querido que tienes con el folclor La música de esta tierra debe sonar a millón Pa' que vean que Venezuela tiene representación La música de esta tierra debe sonar a millón La música de esta tierra debe sonar a millón La música de esta tierra debe sonar a millón La música de esta tierra debe sonar a millón La música de esta tierra debe sonar a millón